A la hora de preparar un show en vivo, hay una cosa que nosotros cuando lo vemos desde afuera, los shows, cuando somos jurados o somos públicos, una cosa importantísima es la unión entre los temas. No dejar baches ni demasiados espacios entre tema y tema, porque eso el jurado, el que conoce la cosa, le influye. O sea que es muy importante lo que pasa entre tema y tema. Cómo enganchar un tema con otro, cómo concadenar, depende cuando tenés que cambiar de viola o de afinación o lo que sea. Es importante el ritmo que hay entre una canción y otra. Otra cosa que tiene también que ver con lo que hace el recital es importantísimo la parte visual. Por lo menos a nosotros los masacres nos gusta muchísimo la parte visual. No nos olvidemos que bandas que empezaron tocando y no los conocía nadie, terminaron siendo muy trascendentes, empezando a explotar la parte visual. Bandas como los B-52 o bandas como Kiss, fijate que lo más importante es lo visual. Después bandas como Marilyn Manson, lo visual es interesantísimo en cuanto al look y en cuanto a poner cosas por detrás, recursos inteligentes que no tengan que ver con el gasto y con la plata ni con demasiada inversión, sino con buenas ideas. El mundo actual está hecho de cosas anteriores. Todo es collage, todo es retro, todo es vintage. Entonces es muy importante conseguir cosas que ya viste en algún lado, recortarlas y pegarlas bien y de esa manera es un buen concepto visual.